Su excelente desempeño en la cancha se combina con el buen cuidado de estos cerditos. Hablamos de Brian Landamerde, jugador de la Selección Nacional y de FAS, quien desde hace un año se ha dedicado a la crianza de cerdos como una forma de emprender y seguir los pasos de su abuelo de 70 años de edad. Sí, fue una idea que mi abuelo lo tenía en mente, que él criaba antes. Entonces, él dejó hace un tiempo de crear y me dijo que si yo quería emprender esto de los cerdos, y así fue como comenzó todo, y gracias a Dios, ahí va creciendo. Como yo le digo al que es fútbol, primero pasa. Y le digo yo, entonces le digo, cuando usted ya no juegue, le digo, por eso pongo un negocio de cerdos. Como él nos dijo, el salvadoreño se rebusca. Es por eso que en 2020, durante lo más duro de la pandemia, también se decidió a cultivar maíz, frijol y hortalizas para generar ingresos. Gracias a Dios vivo en el campo. Creo que lastimosamente parar la pandemia, que paralizó al fútbol, influyó. Pero yo seguí trabajando en la agricultura, entonces ahí fue donde la pandemia me alejó un poquito del fútbol unos meses y me dediqué a la agricultura y así fue como surgió la idea también de tener cerdos. Ahora, después de sus entrenos, es recibido por estos animalitos con cariño, pues el cuidado hacia ellos es especial. Sí, a ellos se les da su concentrado, se les pone vitaminas, hierro, todo lo que un cerdo necesita para estar saludable. Seguir creando cerdos es su objetivo y por ende que el negocio continúe rindiendo frutos.